¡Hola! 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 ¡Manuela Reyes! Quien me conoce creo que va a ver algo totalmente distinto en mí. Un espectáculo mucho más amable, mucho más colorido, con un registro y un lenguaje que es el mío, pero creo que está reforzado. Y para el que no me conoce, pues creo que va a haber un despliegue de cante y de baile maravilloso. El espectáculo tiene una estética bastante pronunciada. De hecho, para mí, la escenografía del espectáculo es la iluminación y el vestuario. Nos hemos inspirado, digamos, más bien, un poco, por un lado, las folclóricas antiguas, las que empezaban a ser modernas y rompían un poco los estereotipos. Yo, por otro lado, también me ha inspirado mucho para ti y es mí, que es verdad que a priori parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Han habido muchas figuras que nos han ayudado a construir, por lo menos, el imaginario donde apoyarnos. Fue una sorpresa que aceptaran mi propuesta. Teatro de Canales de mucha altura, por su programación, por las instalaciones, por muchas cosas. Todo lo que nos brinda, no solo la parte económica, sino toda la infraestructura. Es súper importante para nosotros. Estoy encantada, la verdad. Estoy súper contenta.